El 24 de junio El Melo Día de San Juan Un baile se celebraba en ese pueblo de Islán Baila desde temprano sonriendo el Isia Juan Un ser el día de tu santo al baile me hace llevar Quiero hacerte el desaire pero algo presiento yo De que esta noche en el baile se llama realidad función Música Que esta tentándome el diablo de echarme al Tlacuá Si no Con Micaela primero se puso luego a bailar Se encuentro de compañero el mero rival de Juan Música 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 Música